Odiame sin piedad Odiame sin piedad Odiame sin piedad Tanto como tienes, tanto como me querías Odíame, tanto como me querías Odíame, tanto como me querías Ay, malagueña, salerosa, tanto como me querías Odíame, tanto como me querías Ay, qué bonitos ojos tienes, tanto como me querías Odíame, tanto como me querías Oye, si no te casas conmigo, yo te dejo con tu guía Odíame, tanto como me querías Oye, malagueña, salerosa, tanto como me querías Odíame, tanto como me querías Oye, malagueña, salerosa, 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 tanto como me querías